Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Valve anunció la caja 20 aniversario, una caja que va a salir a final de año con las mejores skins basadas en el juego. Hoy os vengo a enseñar las mejores skins que hay de momento y que seguramente salgan en la próxima caja que veremos a final de año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo os voy a explicar un par de cositas por si queréis participar en las creaciones de las skins para la caja 20 aniversario. Primero os voy a enseñar un post, que lo voy a dejar también en la descripción, donde Valve indica cuáles son las cualidades que tienen que tener las skins para que tengan posibilidades de salir en la caja. Como digo, tienen que estar basadas en el juego de Counter Strike, en los 20 años del juego. Y lo segundo también lo voy a dejar en la descripción. Es un vídeo en el cual os enseña cómo crear las skins de CSGO, los programas que necesitas, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que dicho esto, vamos a empezar a ver las skins y una de las que más me han impresionado es esta AVP. A vosotros la habéis visto desde un principio y yo creo que os están recordando a un mapa. Sí, chicos y chicas, esta AVP es basada en el mapa de Dash 2. Pero es que vamos a fijarnos en todos los detalles que ha utilizado el creador. Como veis en la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla. Tenemos carteles, tenemos letras árabes, tenemos por supuesto carteles, el graffiti de las 4 AVP. Tiene todo esta skin y me parece una auténtica locura y yo creo que al 90% podemos tener esta AVP dentro del juego. Os recuerdo que las skins están basadas en Counter Strike. Dudo muchísimo que metan, por ejemplo, una K-Dragon Lore o una USP Hyper Bestia. ¿Entendéis por dónde voy? No van a reciclar skins en absoluto. Lo que van a poner son skins nuevas creadas por la comunidad basada en los 20 años de juego. Lo que mucha gente piensa es que Valve, por ejemplo, va a poner el cuchillo del 1.6 en conmemoración a los 20 años. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Ahora vamos con esta P90 PopDog que si habéis jugado 1.6 está basado en el antiguo Train. Es una maravilla esta P90. También me encantaría que la pusieran dentro del juego. Como estáis viendo ahora mismo en la imagen en pantalla es exactamente igual que el vagón de PopDog en el 1.6. Es muy, muy bonita. Además también el detalle de la escalera, de la culata. No sé qué pensáis. Decidme por supuesto en los comentarios cuál es vuestra skin favorita y cuál os gustaría ver dentro del juego. Y vamos con la siguiente que es esta Mac 10 OG. Sí, esta Mac 10 que yo cuando la vi en un principio dije, pero vamos a ver, 1987. No es cuando salió el CSGO, pero sí que tiene detalles como estamos viendo en la culata. Ese muñeco de píxeles también tiene por supuesto esa USP que vemos en el 7. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Mientras os voy a ir enseñando más imágenes hasta que vamos a llegar a la imagen donde explica todo. Básicamente el año de 1987 fue un juego que se llamaba Contra, un shooter de la NES que salió justo antes de Counter Strike. Pero como él dice, también ha utilizado el Pixel DCT. La USP está ambientada en el GoldenEye de Nintendo 64. No sé. Esta skin es una locura. Visualmente es preciosa. De hecho, recuerda la NES segurísimo. Pero mezclar Counter Strike con otros juegos, yo creo que esta skin no va a salir. Pero la idea es bastante buena y ojalá salga en otra caja. Para la del 20 aniversario lo dudo. Ahora vamos con esta CZ que me ha parecido una obra maestra para que veáis hasta dónde llega la mente, lo que piensa la gente. Vamos a fijarnos en las letras. Enemy Roger, Hold This, Follow Me, Back, Fell Team. Todas estas frases son del juego. Y es que fijaros cómo coinciden. La creación es una auténtica puta locura. No sé. Me ha gustado muchísimo. Yo creo que podría estar perfectamente dentro del juego. Y yo pienso que serían de las CZ más bonitas sin lugar a dudas. Vamos a la siguiente. Como veis os estoy trayendo armas diferentes. Volvemos a la P90. Y esta es basada en el Condición 0. Bueno, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Los colores básicamente son los de la caja. Colores que se asemejan muchísimo al juego. Me gusta más la de Popdog. La veo mucho más creativa. Pero oye, también vale esto no basarse en juegos antiguos a la hora de crear una skin. Pero lo dicho, pienso que las anteriores son mejores. Ahora vamos con esta PP Bison Steam Engine. Que fijaros, o sea, me encanta ese tipo de skins. El logo de Valve, como veis, como está tan bien hecho. Bueno, aquí ha mezclado un tren, Counter Strike, el logo de Steam, Souls, una máquina de coser. No sé, son un montón de cosas juntas. Pero, como veis ahí, Steam Transit Empire. No sé, me gusta mucho el rollo que tiene esta skin. Rollo antiguo. No hay ninguna skin que yo sepa que sea más o menos parecida dentro del juego. Así que, bueno, tenemos esta PP Bison. Seguimos. Esta AVP Vanguard. ¿En qué está basado? En la operación Vanguard. De hecho, vamos a ir pasando más imágenes. Básicamente, se basa en esta operación. De hecho, hay una imagen que la estaréis viendo aquí en pantalla. Colors Pattern que ha utilizado. Ha utilizado los logos de la operación. Y, básicamente, los colores. También podéis hacer esto. Si hay una operación que os guste. Y los colores, el logo, todo eso. Lo podéis implementar en la skin. Bien, seguimos. Porque ahora también va a empezar lo fuerte. Tenemos esta USP Nostalgia. ¿Os recuerda algo? Sí. Esta es la USP del 1.6. Me encantaría. Por favor, tener esta skin dentro del juego. Sería una puta locura. Me encantaría. Los tetrajes en el silenciador. Los colores característicos de esa USP del 1.6. Sería una puta locura. Desde luego, las originales tienen que tener mayor peso dentro de la caja. Pero, para la gente que ha jugado 20 años, tanto el cuchillo del 1.6, la USP del 1.6, ciertas armas deberían estar dentro de este juego. Así que, ojalá sea así. Ahora vamos con esta fama, Price Time. Que es una fama, es básicamente fade, pero con los detallitos, como veis, del logo de Counter Strike. También el símbolo del 20 aniversario. No sé. Tiene cosillas, pero yo pienso que es demasiado minimalista. No sé si opináis lo mismo. Decídmelo en los comentarios. Y por último, vamos a los stickers, porque han anunciado una caja. Lo que no se sabe es que si también va a ir incluida una cápsula, porque hay un montón de stickers creados. Así que, ojito, que también podéis crear stickers. En este caso, como veis, el CT del 1.6, básicamente el que sale en la portada. Y también tenemos por aquí esta, que es DoorStack, que es básicamente, pues eso, un meme de cuando nos quedamos atancados en la puerta. Y no sé, me ha molado también este sticker. No he visto muchos stickers más que merezcan la pena. Así que, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Yo creo que de las skins que hemos visto, posiblemente la VPST dentro del primero, evidentemente. El de Dustos. La P90 de Popdog es una auténtica locura. La USP del 1.6, me encantaría verlo. Y lo que os comentaba del cuchillo. ¿Qué cuchillo van a meter? No pueden meter cuchillos nuevos. Por lo tanto, todo el mundo comenta que van a meter el cuchillo del 1.6, cosa que os dije hace tiempo. Así que, vosotros, ¿qué pensáis dentro de vuestra cabeza? Díganmelo en los comentarios. Como os he comentado antes, en la descripción tenéis tanto el post de Valve, con toda la información que necesitéis saber, como el vídeo para crear cualquiera de las skins. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya encantado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.